Hola que tal bienvenidos al canal en casa aquí con esta compra de Walgreens me fui a Walgreens a hacer esta compra para gastar algunos puntos y porque se me hace que estos especiales están bien y tenía unos cuponcitos que había que usar empezando con los toallas para mano y los papel higiénico de la marca Scott esos están a 5 dólares pero lo mejor de esta semana en Walgreens que lo tienen compra uno llévate el segundo a mitad de precio paga 5 dólares por uno y el segundo a 2 dólares con 50 entonces ya ahí es un ahorro pero tenemos cupón yo usé cupón de 50 centavos para cada uno si ustedes todavía tienen el cupón de 75 centavos de la aplicación de Walgreens lo pueden usar también o si tienen el cupón del periódico algunas personas les llegó de 50 centavos a otras de 75 centavos y a otras de un dólar depende la región donde vivan entonces ahí les va a salir mejor la compra yo rolé puntos para esta compra usé cinco perdón rolé cinco mil puntos para la primera compra y me tocó pagar la cantidad de dos dólares con tres centavos rolando puntos y lo mejor de esto que en mi aplicación y vota apareció otra vez el el reembolso para el escocho lo hice el día lunes creo que lo hice y volvió a aparecer entonces lo voy a volver a repetir otro dólar entonces después del reembolso de un dólar me va a salir esta compra por un dólar con tres centavos no se les no se les hace que está súper para papel higiénico y déjenme les platico por si no han checado su aplicación de y vota ahorita tienen un un buen reembolso está a partir del día ocho y va a estar hasta el día 23 de cuando compras 14 productos participantes en ese en ese turquitol algo así se llama turquitol te van a dar cinco cinco dólar extra aparte del reembolso que estás haciendo yo he estado haciendo algunos a reembolsos y ya llevo hasta ahorita cinco reembolsos participantes para eso quiero llegar a lograrlo para que aparte del reembolso que ya me están dando por ciertos productos todavía me den cinco dólares más entonces es una fantástica opción también de hacer esos reembolsos de la aplicación y vota entonces déjenme les platico les platico también de los detergentes o esos están a 2 99 cada uno cuando compras dos te van a dar mil puntos ok entonces yo lo que hice comprar dos en una transacción y otros dos en otra transacción tenía cupón de 2 dólar en la compra de dos entonces quería rolar cinco mil puntos y estas esmalte para uñas están a 149 entonces estos me servían como relleno porque se me hacen los bonitos los colores para estos agarré este este y este los tienen en rebaja no sé si en todas las tiendas o en en algunas pero esto se me hacen muy bonito los colores aparte me servían para para hacer mi relleno de las compras ok entonces serían 2 99 y 2 99 por dos detergentes o pero iba a usar cupón de dos dólares en la compra de dos entonces déjenme les enseño cómo funcionó me iban a dar mil puntos cuando yo comprara dos no importa que yo pagara con puntos porque dice cuando tú compras when you buy dos entonces ahí te van a dar puntos ok cuando dice el especial when you buy ahí si te pueden dar puntos si usas puntos te pueden dar los puntos pero cuando dice el especial when you spend ahí ahí tienes que gastar el dinero no tienes que pagar con puntos no sé si me lo explique si lo explique bien o bueno así así es como funciona para saber cuándo les cuándo pueden usar puntos y les pueden dar los puntos ok entonces ahí está 5 98 aquí el pequeño detalle de un esmalte para uñas que me lo cobró a 2 29 si tengo oportunidad mañana quiero hacer otra compra en walgreens si tengo oportunidad les voy a decir por qué porque está en cel entonces no me lo cobró a en cel entonces por ahí me van a devolver un poquito no es mucho pero si está prometiendo que está en cel porque me lo cobran verdad entonces bueno si me doy la vuelta les diré si no pues ya así se quedará ok 5 98 más el esmalte y aquí está el cupón que di de dos dólares es un total de 6 dólares con 27 más impuesto total de 6 dólares con 85 usé 5 mil puntos en total yo pagué un dólar con 85 centavos por dos detergentes y un esmalte para uñas ok en la segunda hice la misma transacción los 12 detergentes con otro esmalte para uña en esta si lo cobró a 149 ok a 149 entonces no sé si es el error de de la caja registradora o tal vez el color o no sé no sé qué pueda pasar ahí ok pero están bonitos los colores aparte califican para el club de la belleza en la última otra compra que hice fue de las galletitas estas están a 2 por 4 99 también quería rolar 5 mil puntos entonces por eso agarré un esmalte para uñas de esta un esmalte para un paquete de 2 sol y el otro para el otro paquete de los dos ok 4 99 más las dos galletas tenía cupón de un dólar que se podía rola es cupón de un dólar para estas galletitas y total a pagar déjeme encuentro el cupón citó ok 149 ahí está el esmalte para uñas 22 52 49 las galletas total a pagar 5 dólares con 48 porque usé el cupón de un dólar y más el impuesto entonces rola es 5 mil puntos me tocó pagar 58 centavos no se les hace que es una buena buena opción para gastar puntos y como les digo todavía quiero hacer un paquete no llevaba los cupones necesarios para hacer un paquete de gasta 25 y te dan 5 mil puntos desapareció en mi aplicación un pers entonces voy a buscar a algunos productos con cupones para bajar el el costo a pagar en efectivo y que me den mis 5 mil puntos y google se hace la compra bueno sólo quería compartirles esta compra que hice al ratito les subo otro vídeo de sí 10 porque también me fui así 10 y pues a hacer las compras del fin de semana nos vemos para la próxima que tengan una linda tarde bye bye